Como ya sabrán, el concreto hidráulico pulido es un elemento bastante utilizado en pisos de uso industrial debido a su fuerza, resistencia y duración. Y sé que te preguntarás, ¿qué consideraciones debo tomar para instalar un piso de concreto pulido? Claro que estas recomendaciones que te voy a dar son como te lo digo, son meras recomendaciones, ya que cada proyecto tiene sus propias especificaciones, las cuales dependerán del uso que se le piense dar al piso. No es lo mismo el piso de concreto de una nave industrial que un piso de concreto decorativo de una casa. Pero tranquilos, vamos por partes. Voy a comenzar a platicarte un poquito de este proyecto. Ahí te va. Básicamente nos contactaron para retirar un piso de concreto de ya más de 30 años, así como un tapanco que estaba en la misma obra. Así que paso número uno, preparativos de obra. En mi caso, el primer trabajo de preparativo a realizar es, como ya sabes, la demolición. Y como sabes también, el concreto es durísimo. Así que juguetitos grandes, papá, retroexcavadora con brazo de demolición, camión de volteo y bobcat. Y pues sin Yolanda, a demoler. Una vez ya demolido el piso y retirado el material resultante de nuestra demolición, obviamente con los camiones de volteo hasta el tiradero municipal, nos tocó preparar una base con tepetate estabilizada con cal al 6%. Y obviamente, rodillito vibratorio, acuérdate que para juegos grandes, juguetes grandes. Entonces, esparcimos bien bien nuestro tepetate, obviamente previo a nivelar. Con una unidad topográfica hay que establecer niveles a todo el área perimetral de la nave, en todos nuestros muros. En nuestro caso, dejamos nuestro nivel para recibir un piso de concreto de 25 centímetros de espesor. Una vez lista mi base, me pedían por proyecto un armado de parrilla con varilla corrugada de media pulgada a cada 20 centímetros. Un mar de acero, la verdad. Este proyecto, para que te des una idea, son 400 metros cuadrados a 25 centímetros de espesor, con un armado de acero, como te lo mencioné, y en un área específica de 90 metros cuadrados, lleva un refuerzo de parrilla doble para sostener una máquina de 30 toneladas que estará apoyada en el área mencionada. Por cierto, la especificación de nuestro concreto es un MR42 a 28 días de fraguado. Aquí, como nos lo marca la norma mexicana, como colamos más de 100 metros cúbicos, nos tocó ensayar dos vigas, bueno, cuatro vigas, dos cada 40 metros cúbicos. Así que, pues continuamos, los dejo con un poquito del proceso para que puedan ver. Gracias por ver el video. Sé que en este punto, a lo mejor muchos dirán que está muy sobrado, pero tranquilo, la cosa es que dura unos 40 años. Además, es la especificación del calculista del cliente por lo que el cliente manda. Y sinceramente, pobres de los que sienten el concreto que nos aventamos. Y pues, una vez armada la parrilla, pues con un poquito de grava recién molida, pues a colar, papi, a colar se ha dicho. El colado, ya sabes, un colado normal, te recomiendo herramienta básica, la cual es nivel láser, vibrador, palas, piolas, flexómetro, llanas, planas, reglas, flotas. Y la invitada principal, cómo no, la máquina llanadora, o como se le conoce coloquialmente, el helicóptero. ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez finalizado el proceso de pulido, acuérdate sí o sí al día siguiente tus cortes de dilatación. Acuérdate de cuidar columnas, cuellos de botellas, figuras asimétricas y cualquier arista que te pida corte. Aquí nuestro diseño de losas, como es una modulación de 3 metros por 3 metros, una vez ya cortadito, pues hay que curarlo con pura agua durante al menos 7 días. Claro que muchos me dirán, no es cierto, se puede curar con pura agua, pero tranquilo, el agua sirve igual, además en este proyecto, como te digo, cada proyecto tiene sus especificaciones, quieren mantener el aspecto natural y el puracreto o cualquier otro elemento suele dejar el piso manjado. Así que mira nomás como quedó esta navecita con el agüita como se ve, la verdad que cambió bastante, el resultado fue el que los clientes esperaban y la verdad quedé muy contento con el resultado. Pero bueno, amigos, espero les haya gustado el video de hoy, vamos a estar mostrándoles más acabados, déjenme en los comentarios qué tipo de videos les gustaría ver, ya saben, soy el ingeniero Lazo y que concreten sus proyectos, me despido y hasta el próximo colado. Adiós. Gracias. Gracias.